Muy buenos días amigos del día, que bueno que nos acompañan desde temprano y nosotros encantados de trabajar para ustedes. Muy buenos días Edith Febles, Carolina Santana, como les amanece hoy en este día especial. Muy bien, buenos días Uchi Lora, muy buenos días. Buenos días para todos ustedes, buenos días Carolina, como estas. Buenos días Uchi, buenos días cumpleañera Edith Febles. Gracias. Mucha alegría, mucha salud. Por eso es especial el día. Por eso es especial el día. Felices de compartir contigo este trabajo y naturalmente deseándote un cumpleaños alegre, una vida feliz y muchísima salud. ¡Uepa! ¿Por qué lo pones en inglés? Happy birthday. ¿Por qué? Vamos a decirle que lo pongan a la próxima en español. Para mí siempre es lo mismo, una novena, una novena, una novena, por eso yo te deseo, hoy en tu día felicidad, una novena, 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 una novena. Dice Uchi que en lugar de happy birthday en inglés, lo pusiéramos en castellano, en español. Así que, naturalmente bueno. Gracias. Empezamos con esa alegría, este programa de este día 16 de septiembre. Vamos a recordarles las redes sociales, en esta ocasión sobre todo para que manden sus felicitaciones a Edith. Arroba Edith Febles para Edith en Twitter, Edith guión bajo Febles para Edith en Instagram. Y bueno, las de Don Uchi y las mías son arroba Uchi Lora para Don Uchi en Twitter y Uchi Lora guión bajo para Don Uchi en Instagram. Caro Santana es en ambas plataformas, en mi caso y en caso del programa El Día RD. En el caso del hashtag o etiqueta del programa, pueden usarlo, está ahí en la esquina superior izquierda de su pantalla, almohadilla viendo El Día RD. Pueden escribirnos sus dudas, preguntas, comentarios o inquietudes, hacen uso de esa etiqueta y con muchísima facilidad encontramos el contenido que nos hayan enviado. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes todas las mañanas. Sí, señor. Y es una alegría compartir trabajo con Edith. El otro día me preguntaron en un programa y yo dije, bueno, lo que pasa es que Edith Febles es periodista y media. Periodista y media. Sí, sí, señor. Entonces, la verdad que este programa tiene suerte porque hemos contado con muchas personas valiosas aquí y por diferentes circunstancias se nos fueron uno detrás de otro, Amelia y Javier. Y miren, miren, es decir que realmente es más fácil hacer el trabajo con personas capacitadas, honestas y trabajadoras. Esa es la verdad. Así que te deseo Edith, larga vida, salud, para que sigas dando servicios a esta sociedad. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues vamos entonces a la salud. Vamos a ver, tenemos por ahí las estadísticas de las provincias, sus niveles de vacunación de primera y segunda dosis, ¿no? Vamos a ponerla, ahí está. Sí, ahí está en la Altagracia, por supuesto, el Distrito Nacional y Pedernales, que ya superaron y están libres. Españate, yo supongo, Españate ya tiene el toque de que le quitaron porque ya le toca. Luego está en Puerto Plata y demás, pero rezagados, vemos. Ah, bueno, lo que pasa es que yo estaba mirando la verde, la azul, probablemente. Sí. Mi provincia de Santiago está entre los rezagados. Sí. Bueno, está en movimiento. No sé si pudiera tener la gráfica así a mano para ver. Pero miren, ustedes ven, aquí está la Altagracia. Tienen que fijarse en la franja azul, que es donde tienen las dos dosis completadas. Exacto. Entonces, San Pedro de Macorís avanzó mucho, que estaba muy rezagado. Pero luego nosotros encontramos, qué pena, mire, Santiago ni figura ahí en esas primeras. Vamos a ver, Santiago, subiendo a ver dónde está Santiago. Y le voy a decir, hay una cosa que lo han dicho, yo he visto que algunos periódicos lo han valorado, que si miramos el nivel de internamiento o positivos, hacemos esas dos. Una es la gente que está positiva por localidad y otra la que está ingresado. Vamos a encontrar que aquellos pueblos con más rezagados en la vacuna son los que tienen mayores niveles de internamiento y de positividad. Lo cual es evidente. Sí. Santiago está en el último grupo. Por ejemplo, Después de Peravia. Mire, 17% global de ocupación hospitalaria y 23% en cuidados intensivos. Grabe ese número, 17 y 23. Pero si nos vamos a Santiago, vamos a encontrar que ese número sube. Aquí estoy buscando Santiago. En Santiago. Ahí está al final, en la pantalla. Sí, porque está muy rezagado. En Santiago la ocupación hospitalaria es de 34% en hospitalaria, que en la nacional es 17. Que es mucho. Y de 45% en intensivos. Exacto. Están muy altos. Entonces, Santiago tiene que bajar. Es verdad que... Entonces, pocas vacunas, igual a... Más enfermos. Muchos contagios, muchos internamientos y más muertes también. Entonces, lo más dos va a dar cuatro. Peravia, Peravia tiene 43% de ocupación hospitalaria y 44% en intensivos. En este momento en Peravia, digo, en Puerto Plata, perdón. 43 y 44. En Puerto Plata hay 12 internos en intensivos, de los cuales 11 tienen ventiladores y hay 15 camas disponibles. Así nos vamos. Pero si yo me voy, déjame ir al Distrito Nacional, que está ante la vacuna. La ocupación, 20% y 16 como la nacional, bajita. Eso ha sido así y eso está más que demostrado. Me fui, como mencioné a Peravia, déjame ver cómo está Peravia. 15% hay, y Peravia dice 100% de ocupación en camas de intensivos. Pero lo que pasa es que Peravia tiene ahora, en este momento, una sola cama de intensivos habilitada. Llegó a tener ocho en las clínicas privadas, pero cuando baja, muchas desmontan. Solo hay una cama y esa cama está ocupada. Es decir, que si alguien se pone muy grave, hay que sacarlo de ahí. Y finalmente, les refiero a Santo Domingo, que tiene un 12 y un 19. Usted ve, bajito. O si me voy a San Pedro de Macorís, que ha ido avanzando en vacunación, vamos a ver cómo está. Ocupación de 21 y tiene cero en cuidados intensivos, San Pedro de Macorís. Ellos tienen cinco camas de intensivos habilitadas. Claro que el número de camas baja y están todas libres. Mira, hay muchos países en este continente, bueno, en el mundo entero. Hay muchos países donde todavía no hay vacunas suficientes para todo el mundo. Y la gente protestando y ansiando esas vacunas para ponérselas. Y aquí sobra y hay un montón de gente que no se quiere vacunar. Todos los días prácticamente vemos noticias internacionales acerca de personas, de antivacunas, o gente que no cree en eso, o gente que le tiene miedo a eso, que mueren. El último caso salió hace uno o dos días en la prensa en Estados Unidos. Una pareja, marido y mujer, y su bebé, activistas antivacunas, y se murieron. El esposo, la esposa y el bebé de los dos, de COVID los tres. Entonces, no es posible que sigamos en esto. No es posible. Y entonces, claro que cada persona tiene derecho a decidir. Pero los otros tienen derecho a cuidarse. Y cuidarse implica no juntarse con personas que pueden significar un peligro de contagio. Entonces, si yo tuviera una tienda, yo diría que todo el mundo se vacuna. Ah, mire, que a mí no me gusta eso, o a mí me dijeron que por ahí entra el diablo, o algo. Y le digo, bueno, qué pena, porque no te podemos tener aquí. Porque entonces no podemos tener una persona que constituya un peligro para la salud y la vida de todos los demás. Y de los clientes que vengan también. De hecho, los establecimientos comerciales que reciben clientes deberían tener en lugar visible un letrero que diga personal 100% vacunado. Porque eso le da confianza y uno sabe dónde puede entrar y dónde no. Pero hay gente que le gusta hacer roca izquierda para llamar la atención. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que podemos hacer es cuidarnos. Cuidarnos. Entonces, precisamente, ahora es cuando menos gente se está vacunando. Y siguen llegando vacunas. Siguen llegando vacunas. El ministro de salud, Daniel Rivera, volvió a dar un dato. No es que está diciendo lo mismo. Es que, como lo ha dicho en diferentes ocasiones, actualmente, no hay en ningún hospital o clínica privada, no está interna ninguna persona que tenga tres dosis. Que tenga tres dosis, no hay gente hospitalizada. En este país entero. Entonces, es que los números son tercos para la gente que le gusta llevarse de cualquier cosa que le digan. Son tercos los números. Es que no hay ni una, él lo dijo el otro día y lo dijo ayer. Pero es válido que lo repita porque lo dijo hace más de una semana y lo dijo ahora. Lo que indica que sigue siendo así. No hay internos por COVID que se hayan puesto tres dosis de vacunas. Entonces, el que quiere entender, que entienda. Y el que quiera arriesgar su vida por comer bolas, entonces que la arriesgue, pero que no arriesgue a los demás, incluyendo a su propia familia. La Organización Mundial de la Salud confirmó los descensos en el mundo de casos de COVID-19. En todas las regiones del planeta está bajando la cantidad de contagios. Ya sí, el principio del fin de la pandemia, oficialmente. Quisiéramos entenderlo así. Claro, ni siquiera para un grupo de naciones o para un grupo de privilegiados, como ocurrió en una parte del mundo por un tiempo, cuando empezaron los procesos de vacunación, que vimos en países, sobre todo de Sudamérica, como los funcionarios y las personas de poder se agenciaban la vacuna para sí mismos al principio. Y bueno, sigue habiendo mucha inequidad en el tema de la vacuna, pero definitivamente este descenso en todas las regiones del mundo de los casos de COVID-19 deja ver que poco a poco hemos ido avanzando hacia la, por usar un término que se ha utilizado en otro contexto ahora en la pandemia, hacia la desescalada de la pandemia. O sea, creo que si este es el principio del fin, no podemos descuidarnos ahora. Si ya usted tiene su primera dosis, lo digo porque vi 10 provincias con más del 70% de la población con la primera dosis, pero un número significativamente reducido de esas con dos dosis, entonces vale recordarles que si ya usted tiene la primera dosis y estamos a punto de darle marcha atrás, digamos, a todo lo que hemos vivido con la pandemia, a devolver o a volver a esta situación de normalidad que hace tanto tiempo venimos añorando, póngase su segunda dosis, póngase las dosis que ordenen las autoridades con aval científico y gubernamental. Hágalo, que ya queda poco, ya queda menos. Carolina, y hablando de salud, ayer hubo una protesta en 100 esquinas exigiendo la transformación del sistema de seguridad social, tanto en lo que se refiere a las atenciones de salud como a las pensiones. Dos derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, vamos a ver. Hay muchos, ahí está Matías Bosch, que ha sido uno de los que ha encabezado este movimiento. Hay cosas razonables que se están demandando. Las fundamentales son razonables. Hay algunas que no lo son. Pero lo fundamental, lo fundamental tiene toda la razón esa lucha. Realmente es difícil comprender que en el sistema de atenciones de salud el seguro no lo cubra todo. Dirá, bueno, si un seguro lo cubre todo, quiebra. No. Es una lista incluyente, lo cual no es bueno porque debería ser una... Es decir, que es una lista de servicios que está ahí en un papel, ¿verdad? Y dice, estos son los servicios que se dan. Y todo lo que esté fuera de ahí no se da. Entonces, así, la gente no tiene su salud asegurada. No la tiene asegurada. Porque el seguro le cubre algunas cosas. Pero es que el que gana lo justo para comer, para vivir, tiene derecho a estar vivo y a que se le atienda la salud si no le sobra para pagar lo que no le cubre el seguro. Y ese es el caso de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no le sobra para pagar lo que el seguro le dice que no. ¿Esa medicina no va? ¿Ese procedimiento no va? ¿Lo tiene que pagar usted? No. Eso no es justo. Entonces, es un sistema que le llaman solidario en el sentido de que ¿en qué consiste el negocio? en que la gran mayoría de las personas no requiere atención de mérito, pero pagan el seguro. Cada persona que trabaja paga un seguro y le descuentan de su salario para ese pago y la empresa pone la misma cantidad por cada uno. De manera que la empresa y el empleado están pagando. ¿Y qué resulta con la persona que no va al médico y que se sienten bien y que está en salud? ¿Alguien protesta? Dice, mire, estamos pagando y no nos enfermamos. No. Porque lo que se cubren son riesgos. Y por eso se llaman administradoras de riesgos de salud. La gran mayoría no requiere atenciones médicas. Entonces, ese dinero es limpiecito, ¿verdad? Ah, pero entonces, el que requiere atenciones médicas, que ese gasta más de lo que él y su empresa paga por él, debe estar protegido porque hay mucha gente que paga y no recibe los servicios, porque no los necesita. Ah, no, pero entonces no, porque eso no lo cubre. Y si le da una enfermedad catastrófica, quebró la familia. Y así no puede ser, porque eso no es un seguro, eso no es un seguro. Es más, lo seguro es embromarse. Entonces, eso en cuanto a la salud y en cuanto a las pensiones, el trabajador y su empleador también pagan cada uno una parte por la pensión por la pensión de ese trabajador. Para que cuando no pueda trabajar más por la edad o por los achaques, entonces tenga de qué vivir por lo menos, que tenga por lo menos para comer y comprar medicamentos. Bueno, pues resulta que este es el único negocio, nadie me ha podido explicar eso, es el único negocio en el cual los administradores ganan más que los dueños del dinero. Eso no se ve en ninguna otra actividad de la vida. Los dueños del dinero son los trabajadores porque para ellos pagan ellos mismos y pagan su empresa por ello. Es de los trabajadores, no es de más nadie ese dinero. Entonces, hay empresas, obviamente ese dinero si lo guardan no va a rendir gran cosa. Ese dinero, como no se usa todo porque no todo el mundo se retira al mismo tiempo, la gran mayoría de la gente sigue trabajando, entonces para que el dinero no esté ocioso se invierte para que dé beneficio para que el dinero de las pensiones sea más cada vez, que ese dinero produzca más dinero. Entonces, hay empresas que ciertamente saben de eso, saben cómo invertirlo, dónde invertirlo, qué inversiones son seguras y son productivas. Bueno, es justo que si una empresa administra, el dinero de los trabajadores, gane también, pero no puede ser que gane más que el dueño del dinero, que eso no es posible, eso no se puede entender. que gane una parte está bien porque está haciendo que ese dinero se reproduzca, le conviene al dueño del dinero, el trabajador, que alguien que sepa invertir, una organización que sabe hacer inversiones seguras y productivas, que son las dos condiciones que tienen que tener, seguras y productivas, entonces maneja esa parte y recibe una compensación por ese importante servicio, pero no puede ser que gane más que el dueño del dinero, es que no puede ser, es que nadie puede justificar eso y además ha habido pecados intolerables también en la forma de administrar en el centro, por ejemplo y fundamentalmente el hecho de que cuando muere un cotizante, un trabajador, si la familia no está muy al tanto de la situación y con cuatro ojos no se va a topar con la pensión que le toca a los sobrevivientes, porque si deja de llegar la cotización le notifica enseguida, no ha llegado usted está en falta, ah, pero si se muere hay que pagar a los herederos hay que pagarle, pero no lo avisan, no lo avisan, pero el que administra los fondos de pensiones tiene todos los datos del afiliado, del asegurado, sabe dónde vive, sabe cuál es su teléfono, sabe localizarlo, porque si se atrasa lo localicen, hoy cómo es que cuando se muere entonces no pueden ir a avisarle a la familia, mire aquí está su pensión, es lo que deberían hacer, es lo correcto, entonces esas cosas han hecho que se pierda la confianza en el sistema, no ha sido justo hasta ahora, si no fueran administrados esos fondos, también se reducirían los beneficios de los mismos trabajadores, pero no puede ser que se reduzcan por el hecho de que lo están administrando, debería ser lo contrario, con lo único que no estamos de acuerdo en esos reclamos, es que le devuelvan el 30% a las personas, para nosotros eso es un engaño, primero se hace campaña con dinero ajeno, con el dinero de los mismos interesados, la gente está llena de necesidad y si le habla mira ahí hay uno cuarto, la gente dice así que me lo ven, pero ese no es el sentido que tiene una pensión, gastarlo, entonces es resolver, medio resolver, medio problema, pero con el dinero de los trabajadores, entonces pierde sentido la pensión porque en lugar de tener más, que es lo que debería ser y lo que se debería garantizar, entonces lo que van es a tener menos, las pensiones no son para comérsela hoy, claro que la gente que tiene necesidad dice no, 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 búsqueme los cuartos rápido, eso es natural, pero no es lo que le conviene, lo que conviene es que usted va a llegar a una edad en que no va a poder producir y ese es el seguro, entonces, mira aquí está el dinero para cuando tú no puedas trabajar, dámelo ahora pero y si te lo doy ahora, que tú vas a hacer cuando no puedas trabajar, porque de eso es que se trata, a mí me parece que todo eso se ha manejado mal, pero sobre todo la situación de que el administrador del dinero gane más que el dueño del dinero, eso no puede ser, el dueño del dinero son los trabajadores y en la administración de esos fondos nadie puede ganar más que lo que ganen los trabajadores, nadie, absolutamente nadie, de manera que me parecen justos los reclamos, excepto los del 30%, por las razones que hemos explicado, bueno, una buena, las reinas del Cajaribe constituyen ya un ciclón batatero hasta ahora en la copa panamericana de voleibol femenino, ayer se llevaron a Puerto Rico, han jugado tres partidos, tres victorias, nueve set, nueve set ganados, le han ganado tres a cero a los tres que han enfrentado, Puerto Rico, México, ¿cuál fue el otro? Ahora no me acuerdo cuál era, ah, y Cuba, primero a Cuba, después a México y anoche a Puerto Rico, tres set a cero, y a pesar de que el primer set lo estuvieron ganando las boricuas por mucho al principio, pero vinieron esas reinas y le pasaron por el lado como un bólido en el marcador, y lo más esperanzador es que se están poniendo a jugar a muchachas jovencitas y están mostrando sus facultades, nos están dando con su actuación la buena noticia de que hay reinas del Caribe para rato, la selección dominicana ha ganado sus nueve set y no ha usado a algunas de las grandes jugadoras que tenemos, como es el caso de Betania de la Cruz y Brajling Martínez, no han jugado, y mientras tanto la capitana Priscila Rivera que ya con este evento concluye su brillante carrera, su respetable carrera deportiva, señores, qué veterana que rinde, cuántos fundazos dio anoche en todos los juegos, de manera que se está retirando por todos los actos, es difícil ver a un atleta que se retire con una producción tan positiva al momento de su retiro, así que respeto de todo el país para Priscila Rivera, que ustedes nunca la han oído metida en una discusión, un lío, una cosa, una atleta ejemplar, un orgullo para todos, su carrera, así que y qué bueno que vienen esas jovencitas ahí que comienzan a demostrar su valía, vamos a hacer una pausa y regresamos con la operación Falcón, no pasa un día sin que haya varias novedades importantes, regresamos. ¡Gracias!